bueno qué tal queridos alumnos soy el profesor Miguel Linares ahora voy a hacer la tarea de aritmética está bien lo que te pide es el valor absoluto del número 5 valor relativo de 5 y valor absoluto de 1 ya ahora valor absoluto del 5 recuerden que le dije que es el mismo número el número 5 está bien valor relativo de 5 valor relativo de 5 se va a poner el 5 y se pone la cantidad la cantidad de cifras de la derecha 1 2 2 0 te pide la suma luego te dice valor absoluto de 1 valor absoluto de 1 el mismo número 1 está bien todo esto se suma y todo esto sale 500 506 la el primero sale 506 siguiente ejercicio valor relativo de 7 valor relativo de 7 se pone se pone el mismo número y se cuenta cuántos hay 1 2 3 4 5 5 ceros 1 2 3 4 5 está bien valor absoluto de 7 valor absoluto de 7 el mismo número sería 7 se disminuye se resta se resta se resta sale 3 lo demás son 9 9 9 9 está bien y 6 está bien chicos luego dice valor absoluto de 5 valor absoluto de 5 valor absoluto de 5 valor absoluto de 5 lo que sale se suma 5 5 8 9 9 9 9 9 9 y 6 está bien siguiente ejercicio este ejercicio es un poco complicadito pero lo vamos a resolver primer procedimiento vamos a ver cuándo sale cuándo sale el a el a a ver para que salga el a primero tiene que ser mira para que salga para que salga el no para que salga la letra primero primero tiene que ser si no me equivoco tiene que ser múltiplo de 3 9 entre entre 3 6 entre 3 y 15 entre 3 entonces el a vale el número el número 3 está bien vamos a reemplazar aquí sería 9 entre 3 sería 3 6 entre 3 sería 2 y 15 entre 3 sería 5 2 por 3 6 más 1 sería 7 está bien m m n 1 y base b está bien siguiente procedimiento nosotros estamos viendo que el b esta b debe ser menor que 7 menor que 7 tiene que ser está bien tiene que ser menor que 7 está bien ahora el b que puede agarrar que número puede agarrar el b el b puede agarrar el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 porque es menos que que el número 7 ahora vamos a descartar a ver vamos a descartar dice que el b puede agarrar el 1 hasta el 6 descartamos el 1 puede ser no porque no puede ser el 1 porque nunca se comienza con base 1 está bien la pregunta puede ser el 2 no porque recuerda esto nosotros cuando recuerda chicos cuando nosotros dividimos esto viene a ser residuos y este es residuo 1 con el comenzamos residuo 1 y cuando dividimos entre 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 2 simplemente no va a salir está bien está bien siguiente ahora recuerda si no sale del 2 mucho menos va a salir el 4 está bien porque recuerda que ambos es múltiplo de 2 el 6 el 6 está porque el 2 el 4 el 6 también es múltiplo de 2 no sale ahora siguiente tenemos el número 3 y el 5 con respecto al número 3 tampoco no va a salir porque cuando ustedes dividen va a salir cuando ustedes dividen va a salir más de 4 cifras la cosa que sale a 4 cifras está bien entonces el único que nos queda es el 5 entonces primer procedimiento el de acá lo ponemos a base 10 entonces 125 base 7 lo ponemos a base 10 3 por 7 al cuadrado más 2 por 7 más 5 49 por 3 147 está bien 2 por 7 14 más 5 19 sumamos 6 6 y 1 166 a este 166 entonces recuerden que la B vale 5 este 166 lo tenemos que poner a base base 5 entonces 166 base 5 vamos a poner a base 5 chicos 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 5 5 6 Y como el de acá es menor que la base, ahí queda Por lo tanto, 1 se escribe de derecha a izquierda 1, 1, número 3, 1, base 5 Es igual a MN1, base B Bien, entonces vamos a hacer Vamos a, vamos a resumir todo A vale, vale 3 B vale 5 M vale 1 N vale, N vale el número 3 N vale el número 3 Ahora lo que te pide, te está pidiendo El de acá M más 2, todo multiplicado por N Entonces, te está pidiendo Por lo tanto, te está pidiendo M más 2, todo por N Reemplazamos ¿Cuánto vale M? 1 Más 2, todo por ¿Cuánto vale N? 3 Acá sale 1 más 2, sale el número 3 Por 3, 9 ¿Está bien? Este ejercicio es un poco laborioso Pero, pero si es Pero si el ejercicio es interesante Bueno, eso sería todo Muchísimas gracias